Vesina llegó el solero a ver quién me va a comprar Qué suerte que viniste a rescatarme, cachorra No te vine a rescatar Esta vez voy a respetar las órdenes de mi hermano La verdad es que yo... No sé, no quiero tener más problemas y más peleas con mi familia Así que voy a respetar su decisión ¿Y a qué viniste entonces? Hablar con vos Para ver cómo estabas después de todo lo que pasó Estoy como puedo De lo que sí estoy seguro que quiero estar con vos y punto, eso sí ¿Me estás hablando en serio? Totalmente en serio Es que yo no sé si te puedo creer, si puedo confiar en vos Yo no sé si vos me podés dar lo que yo necesito Vos pedime Vas a ver que te voy a sorprender Sí, me vas a sorprender cuando me dé cuenta que vas a seguir siendo igual Que apenas me descuide, vas a estar mirando a otra mujer Yo no quiero eso para mí Yo quiero otra cosa para mí Quiero alguien para mí completamente Yo quiero estar siempre con vos Quiero ser tu mujer Quiero ser tu cachorra, tu cosa, tu propiedad Quiero que formemos una familia ¿Te parece muy delirante lo que te estoy pidiendo, no? No, para nada Para nada, me encanta Quiero pedirte un cachito de tiempo, nada más O sea, que... Que pase el casamiento de Sofía, nada más que eso Bueno, es que yo no puedo esperar más Hipólito Ni un minuto más Yo necesito que vos me demuestres que estás dispuesto a jugarte por mí Y por lo nuestro Yo lo único que quiero es que seamos felices Los dos No, pero para vos, te loco, porque acá Si nos agarran acá, te van a matar a vos No, en serio, tío, no pasa nada En serio, tío No, pero ¿esto qué es? Pero vos tranquila, esto Acá va a estar mucho mejor que ese barcito de cuarto Pero esto no es el cuarto de Alberto Sí ¿Y Alberto? No sé, está en la sodería durmiendo en el cuartito En serio, te digo No, pero yo no sé, en serio Quedate tranquila, bombón, en serio ¿Por qué estamos solitos vos y yo? Pero me van a matar ¿Y esa llave? De la pisita ¿Podemos hablar? Yo no tengo nada que hablar con vos Déjame hablar, Alberto Estuve pensando bastante en la charla que tuvimos hoy a la tarde Y la verdad es que yo lo único que quiero es ser feliz Así que, bueno Tomé una decisión, Alberto Me voy ¿Qué va? ¿Te vas a ir con Hipólito al final? A él también voy a renunciar Me voy, Alberto Me voy Con el atardecer Me iré de aquí Me iré sin ti Me iré sin ti Me iré sin ti Me iré sin ti Me alé...